La música y el canto expresan los sentimientos de lo más profundo del corazón. Hoy contamos con la presencia de un joven artista que promete un gran futuro. Gonzalo Zanfati, quien nos brindará un emocionante momento musical. Gracias. Llegaste a mi vida para enseñarme tú, supiste entenderlo y luego apagarme tú, te decidiste impensable para mí. Y, 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 con los ojos me acabamos de seguir, si lo busqué solo lo conseguí. Tú eres la persona que pensé, que creí, que perdí. Miente, que no te hagas que pensar, que no te hagas que pensar, que no te hagas que pensar, y que no te hagas que no te amas. Yútних, que no te hagas que pensar, que no te han��, que no te hegas que pensar, que no te hagas que pensar. Hoy el nido que buscas es para ti, y por ti, y por ti, el tiempo solo comprendí, las cosas que no te prometí, tú eres la persona que pensí, que creí, que repetí. ¿Quién es? Me haces a los sueños que arrepientes, pero tienes que hacer, no me quedas en ganas de seguir. ¿Quién es? Me haces a los sueños que arrepientes, pero tienes que hacer, no me quedas en ganas de seguir. ¿Quién es? Me haces a los sueños que arrepientes, pero tienes que hacer, no me quedas en ganas de seguir. ¿Quién es? Me haces a los sueños que arrepientes, pero tienes que hacer, no me quedas en ganas de seguir. Yo estoy mejor sin ti. Yo estoy mejor sin ti. Yo estoy mejor sin ti. Yo estoy mejor sin ti.